La Procuraduría tiene la función de vigilar la función pública y proteger los derechos humanos. Entonces, desde este punto de vista, estamos buscando que se cumpla una ley que le ordena al gobierno en todas las instancias, en todos los niveles, desde el nacional, al regional, al municipal, a crear políticas de familia. Entonces, por una parte pedimos que se cumpla, pero también desde el punto de vista preventivo, nosotros estamos proponiendo que se haga un enfoque basado en la evidencia y en la promoción del bienestar. Es decir, que esto se enfoque en mejorar los índices reales de la situación de las familias. En Colombia, en los últimos años, ha sorprendido la violencia que ha surgido en los colegios. En niños cada vez más pequeños y con un grado de violencia cada vez mayor y más sorprendente. Y lo que se ha visto a nivel anecdótico en medios de comunicación, reporteros, investigaciones, es que está muy asociado a la ausencia de la figura paterna. Entonces, nosotros estamos proponiendo que haya más investigación, porque en este momento el trabajo se está centrando en crear índices, en buscar el reporte, el castigo, pero se están descuidando las causas. Y si nosotros no sabemos por qué se está presentando esta violencia, pues poco podremos hacer, más que castigar, pero no solucionar el problema de fondo. Entonces, desde la Procuraduría, a nivel de ministerios y con otros organismos, universidades, estamos proponiendo que se haga unas líneas de investigación para poder detectar qué está pasando, dónde está la causa de esta descomposición social que afecta sobre todo a los más vulnerables, a los niños. Y entonces, a partir de allí, ¿qué se puede hacer para promover que haya una mejor situación y un ambiente más protector de los niños? Que les ayude a tener unos proyectos de vida que sean más productivos, o sea, que aporten a la sociedad y no que se vuelvan un problema para la sociedad. A nivel académico, la familia tiene una situación bien particular, porque, por una parte, se reconoce que es la célula fundamental de la sociedad, así está nuestra Constitución y lo repiten todas las leyes, pero hay muy pocos estudios sobre la situación de la familia y por qué es la célula de la sociedad y qué pasa si se desintegra o si cambia de estructura. Entonces, hasta este momento, la legislación ha trabajado la familia de un punto de vista muy desarticulado. Hay muchas normas, pero no han tenido una visión sobre el tema de la familia. Y lo que se propone en este momento, frente a la evidencia de que hay una gran problemática, pues parte mucho de ideologías, ideologías que veían también a la familia más bien como un problema, un poco de sometimiento, de discriminación, y por ahí había algunas un poco más radicales que decían, bueno, hay que destruir la familia, hay que abolir la familia, dijo alguna feminista. Entonces, lo que nosotros buscamos es cambiar de eje, pasar de los discursos, de las doctrinas, y comenzar a estudiar la evidencia y la situación real de la familia para que nuestras políticas sean basadas en la evidencia y no basadas en unas ideologías que de pronto tienen muy poco contacto con la realidad. A partir de 2009, se ordena la celebración del Día Nacional de la Familia. Y resulta que en Colombia, en las encuestas que se han hecho durante mucho tiempo, la familia siempre aparece de lejos como el número uno de lo que las personas consideran más importante en su vida y a lo cual consideran que debería apoyarse mucho más. Entonces, pues hemos, nosotros desde la Procuraduría, estudiado buenas prácticas internacionales, hemos visto distintos modelos latinoamericanos, europeos y asiáticos, y a partir de las buenas prácticas, hemos estado impulsando con el gobierno, que es quien tiene que ejecutarlo, y con también la sociedad civil, organizaciones, empresas, que se celebre el Día Nacional de la Familia, haciendo una sensibilización en los medios y en las familias para que la gente empiece a comprender un poco mejor por qué es tan importante la familia y que se realicen actividades en las cuales la gente se pregunte qué puedo hacer yo para mejorar mi familia y se creen compromisos. ¿Cuál es mi compromiso este año con mi familia? ¿Cómo yo voy a mejorar las relaciones? Y que seamos conscientes que de nuestra actitud depende si la familia se va a fortalecer o no. Es decir, la familia puede cambiar. La familia no es simplemente, digamos, un nombre y una organización que lo aguanta todo. Puede la familia mejorar muchísimo y cumplir mejor sus funciones y ser un centro de apoyo, de solidaridad, o a veces puede ser un centro de conflicto. Y de las actitudes individuales depende muchísimo qué va a pasar con esa realidad. Entonces, queremos aprovechar, hay unos modelos muy buenos en Asia, a través de comerciales muy cortos, actividades de reflexión, para que logremos que cada uno se pregunte cómo puedo yo mejorar la relación de mi familia y comprometerse, hacer algo concreto. Pero que pensamos, estamos seguros, que vamos a verlo reflejado en una encuesta que pensamos hacer cada año, que nos va a decir cómo está la relación de las familias. O sea, la calidad de las relaciones al interior de las familias. Comprensión, apoyo, solidaridad, comunicación. Todo eso queremos ver y esperamos que con estas actividades veamos un incremento, una mejoría cada año. En mi trabajo, yo siempre estoy pendiente de distintos organizaciones o sitios donde yo pueda encontrar qué está pasando con el debate de la familia. Y The Family Watch es uno de los sitios que yo más consulto, porque encuentro siempre documentos muy interesantes, debates, están al día, sobre todo en los temas de Naciones Unidas, que son los que nos marcan como referente internacional de hacia dónde tenemos que dirigir nuestro trabajo en el tema de familia.